Hoy hablamos de tarjetas con el director de la Oficina del Consumidor Financiero, don Danilo Montero. Don Danilo, para comenzar, la importancia de la fecha de corte en las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es una línea de crédito. Es una línea que conforme uno paga se vuelve a habilitar. Entonces es un saldo que uno tiene siempre disponible. Entonces eso significa que se requieren cortes a lo largo del tiempo para estar restableciendo el saldo. Entonces hay una fecha de corte que es la fecha en la cual la entidad financiera que nos ha dado la tarjeta hace un corte y determina cuánto hemos gastado en los 30 días anteriores. Que un cafecito por allá, que unos zapatos en una tienda por acá, que un peaje, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento hace un corte y determina que de la tarjeta de crédito que yo tenía por mil dólares, he gastado 200 mil colones, o sea aproximadamente unos 300 y pico de dólares. Entonces ahí en ese momento determina que de la línea de crédito yo he utilizado eso y eso es lo que tengo que pagar después en la fecha de pago. Para que los amigos televidentes lo tengan claro, la diferencia entre fecha de corte y fecha de pago, don Danilo. Eso es importante. La fecha de corte es la fecha, como acabo de decir, en la que la entidad financiera que emite la tarjeta hace un corte, por decir algo, el 21 de mes. Varias entidades hacen corte el 21 de mes y determina que desde el 20 del mes anterior al 21 de este mes he gastado 200 mil colones. Y entonces ahí determina que ese es el monto que me corresponde a esta fecha, pagar en la fecha de pago. La fecha de pago es posterior a esa fecha de corte. ¿Y en qué momento la tarjeta comienza a generar intereses? Ok. Entonces, hasta ahí, digamos que la entidad financiera lo que ha estado ganando son comisiones por lo que gastamos. Cada vez que hacemos una compra, un pago, la entidad financiera ha estado recibiendo unas comisiones. Y como la entidad financiera no le paga inmediatamente al comercio donde gastamos, entonces no ha tenido que poner plata. A nosotros, a las personas que usamos la tarjeta, a las que usan la tarjeta, entonces nos calcula los intereses cuando llega la fecha de pago. La fecha de pago, entonces, la fecha de corte del 21 y la fecha de pago posiblemente me la van a poner hacia el 10, 12 del mes siguiente. Si estamos fijándonos hoy, en junio, el 21 me hicieron el corte, me van a pedir que la fecha de pago sea, o me van a pedir que yo pague, mi fecha de pago va a ser el 5, el 6 de julio. Si yo no pago el monto mínimo, a partir de ahí comienzan a correr los intereses. Si yo pago de contado los 200 mil colones que gasté, no me cargan intereses. ¿Y qué pasa, don Danilo, si no se paga de contado la tarjeta? La entidad lo que hace es un cálculo de el 5, el 6 que tenía que hacer el pago. Ahí solo hay un pago mínimo. Ese pago mínimo básicamente lo que cubre son los intereses que han transcurrido desde la fecha de corte. Y a partir de ese momento, de nuevo, si yo pago contado, esos intereses que me calcularon no me los cargan. Pero si yo solo pago el mínimo, el saldo que queda va a seguir generando intereses. Intereses que, como recordamos, son normalmente una tasa de interés más alta que la que utilizan o que se aplica en los créditos de consumo. Hay que tener mucho cuidado con la tarjeta de crédito. Ojalá puedan ustedes, amigos televidentes, aplicar estas recomendaciones que nos hacía don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero.